Felicitaciones, gobernador. Ahora sí le puedo decir felicitaciones. Ahora sí, ahora sí, porque ya lo confirmó Isabel. Lo confirmó Isabel y yo pensé que me había mentido en la cara. Manuel, ¿qué hay de cierto en los rumores que está embarazada Isabel y que usted va a ser padre? Ah, pero rumores por ahora, gracias. No pasa nada, entonces desmentimos. Por ahora, rumores. En realidad no podía decir nada. Felicitaciones, ¿cómo lo está viviendo? Muy bien, muy feliz. La verdad que estamos felices. Y bueno, con toda la ilusión que hay, ¿no? Isabel se hizo un tratamiento, lo estaban buscando ya hace rato y los medios se apuraban, ¿viste? Sí, vos sabés que estamos, como te decía, estamos embarazados, que nos conocemos más o menos. Es el embarazo más largo del mundo, pero estamos realmente muy felices. Así que bueno, esperamos que si Dios quiere salga todo bien, ¿no? Es la primera dama de Salta, ¿va a ser la primera dama de Argentina próximamente? ¿Qué sé yo? Va a depender de muchas variables, pero tiene sobradas capacidades para hacer lo que ella quiera de su vida, porque es una mujer brillante, y no solo porque esté casada conmigo. O sea, tiene mucho para hacer, aparte de ser primera dama en Salta en la Argentina, en lo que sea. Felicitaciones nuevamente, y ojalá que sea con mucho éxito, y ya sea en Navarro, no importa, lo importante es que están esperando un hijo. Totalmente, muchísimas gracias. Gracias, gobernador. Gracias, querido. Gracias. Muy bien, ahí está la primicia entonces, con sector VIP. El gobernador acaba de confirmar que Isabel Macedo está embarazada, lo confirmó ella, y ahora lo confirmó él. Seguimos. ¡Gracias!